Ven este 4 y 5 de diciembre a la venta nocturna a fábricas de Francia. Aprovecha las mejores promociones. Disfruta hasta 30% de descuento y además paga hasta marzo de 2016 en bolsas y zapatos de marcas como Steve Madden, Donna Karan y Colhan. Consulta restricciones cat 41.9% promedio sin IVA. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Ven este 4 y 5 de diciembre a la venta nocturna a fábricas de Francia. Aprovecha suéteres, chamarras y abrigos para dama con hasta 30% de descuento y paga en marzo. Consulta restricciones cat 41.9% promedio sin IVA. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte! Solo este 4 y 5 de diciembre aprovecha la venta nocturna a fábricas de Francia. Hasta 30% de descuento y paga hasta marzo o 20% en monedero electrónico y hasta 20 mensualidades sin intereses. Abrimos desde las 10 de la mañana. Consulta restricciones cat 41.9% sin IVA promedio al 1 de noviembre. Fábricas de Francia. ¡Qué gusto verte!